Acciones naturales como respirar, orinar, sudar, pero también por asuntos asociados a inconvenientes de salud como vómito, fiebres, quemaduras o diarreas muy comunes en los niños y niñas, incrementan los niveles de deshidratación. Un niño que se pone pálido, que le cambia su contextura, su estado de alerta, eso es gravísimo. Un niño que parece adormecido de tanta diarrea, hay que hacerlo ver de un médico. El que vomita, ¿cierto? Porque el que vomita es el que no nos va a tolerar mucho, por eso les decía yo, más de dos vómitos, llévemelo, llévemelo con tiempo a urgencias, ¿cierto? Dolor abdominal, claro, ¿a quién no le ha dado diarrea? Y cólico, ¿cierto? Lo mismo los niños, ojo, se les quita las ganas de comer, por eso es muy importante, muchachos, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene gripa, cuando usted tiene diarrea, a usted no le dan ganas de comer, pero un niño que aparte de diarrea, se le ven unas manchas en la piel, tiene morados como si tuviera sangrados internos o algo, pues eso está gravísimo, hay que hacerlo ver de un médico. La deshidratación disminuye la cantidad de sangre que circula hacia los órganos del niño. La deshidratación en bebés y niños pequeños puede producirse rápidamente y puede ser muy peligrosa. Esencial en esos casos hidratarlos con agua en cantidades controladas, pero especialmente con suero. Me preocupa mucho que las personas tienden a tomar antibióticos inmediatamente empieza la diarrea o a darle antibióticos a los niños, a los bebés incluso, ¿cierto? Y esa es una muy mala práctica. Tenemos que evitar los antibióticos a menos que el médico conceptúe que sí hay que usarlos, pero nos preocupan mucho los niños porque la mayor parte de la constitución de los niños, especialmente los lactantes, los menores de un año, es agua. Entonces se deshidratan muy rápido, se empiezan a agravar muy rápido. Entonces a estos niños inmediatamente tenemos que empezar a corregirles esas pérdidas con suero oral. La prioridad es el suero. Ellos se sostienen perfectamente solo con suero en la casa. Una mamá que empieza a hidratar al niño desde la casa, cuando llega al servicio de urgencias, llega en mejores condiciones ese niño que un niño que no le han hecho nada. Listo, entonces es un niño que se va a recuperar más rápido y que va a salir de las urgencias más rápido. Si bien estamos hablando de la deshidratación como consecuencia de diarreas, también puede ocurrir cuando un niño no quiere beber líquido, porque tiene llagas en la boca o porque le duele la garganta. Los niños también se pueden hidratar cuando hace calor o cuando están muy activos.